Por supuesto, también los familiares y allegados se hicieron presentes aquí en este punto a lo largo de estas últimas horas. Muchos recibiendo la lamentable noticia de que muchos de sus allegados perdieron la vía y otros aún no tienen respuesta sobre el paradero de los mismos, de los trabajadores que se encontraban laborando aquí en el lugar. Hablamos con varios conocidos de estas personas y esto fue lo que nos dijeron. Siempre un poquito desesperante porque pobres las familias que están esperando ahí sus esposos, sus hijos, todo. Estos son algunos de los rostros detrás de la tragedia de la explosión en las minas de Zutatausa. Familias y amigos expectantes por conocer el estado de sus allegados, como José Prada quien corrió para saber las condiciones de sus conocidos en cuanto supo el hecho. Esperando a ver los amigos porque aquí se encuentran amigos, amigos muy allegados. Pues entonces yo me acerqué acá porque tengo muchos amigos. La preocupación fue constante pues la incertidumbre se mantuvo mientras los rescatistas buscaban sacar a los 10 mineros que continuaron atrapados. Como compañero, como amigos, pues duro porque uno que ha trabajado en la minería más de 40 años sabe cuál es la situación. ¿Qué tipo de riesgos? Los riesgos, sí, claro, los riesgos, explosiones de gas, derrumbes, lo que sea. El que se entra, el minero que trabaje, es una persona que es de berraquera. El hecho dejó enlutadas a 11 familias a quienes las autoridades dispusieron la atención psicosocial para el acompañamiento tras el suceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!